bienvenido nuevamente a otro vídeo de nuestro canal este vídeo ustedes están viendo esto así pero esto en este mismo vídeo vamos a ver una evolución rápida miren esa pared que estamos haciendo ahí y está aquí esa zanja es para poner blog para hacer una jaula para un perro ese cuadrito es para hacer una jaula para unos periquitos y lo que ustedes quieren ver es que aquí vamos a hacer aquí donde no está todavía vamos limpiar todo eso y vamos a hacer una tina de las tilapias más adelante en este mismo vídeo ustedes van a ver cómo eso va a avanzar porque vamos a comenzar a hacer eso de acuerdo en todo eso lo vamos a limpiar y ya ustedes también lo que tenemos un poco de blog arena y gravilla esos son de los materiales que se están utilizando para nuestro proyecto bueno como ya yo le dije a ustedes que iba a ser una una tina aquí miren ya están trabajando en eso ya pusieron la primera línea de blog la zapatica faltan me parece que faltan tres líneas de blog más para arriba donde yo le dije que yo lo quiero esto aquí ustedes ven este cuadro esto aquí va a llevar una puerta lleva otra línea de blog aquí como que ya que ha llevado ahí va una puerta para una jaula de perro y aquí la tina de los peces y esto aquí va a llevar otra puerta aquí para que eso va a ser una jaula de un solo perro ustedes lo conocen que ustedes lo han visto aquí en el canal que es un perro marrón que se llama tiburón entonces ustedes ven ese cuadro ahí va a llevar una aveja para arriba y ahí va a llevar una puerta esa puerta para uno poder entrar ahí eso va a ser una jaula de pajarito de periquito de viajes de animalito ya ustedes saben entonces esta va a ser nuestra tina de acuerdo con nuestro vídeo mira ya tenemos más o menos el estanque desde ahí aquí tenemos cuatro pies desde aquí aquí tenemos 14 pies entonces desde esa pared a esta pared tenemos ocho pies me da la entender por ejemplo de esa pared aquí tenemos ocho pies 8 pie así 14 pie así y 4 de altura está faltando la viga y empañentar también tenemos que echar el piso le voy a hacer un pequeño hueco en el centro para que los desechos se vayan acumulando ahí y cuando yo necesite sacar los desechos se irán desde ahí aunque se estarían saliendo los desechos siempre porque en el hueco voy a poner un tubo con una bombita para que vaya sacando el agua a un tanque a un filtro para que se vaya filtrando el agua ustedes saben que aquí estamos haciendo pues vamos a hacer una jaula también para un perro desde este tubo allá vamos a colocar una puertecita ahí y ese va a ser un huequito para uno de los perro y el otro perro entonces de este tubo aquí va a ser la puerta y de ahí a ese tubo va a estar sellado con malla y este va a ser un para un solo perro esta jaula entonces aquí estamos creando por ejemplo aquí este va a ser su casita donde le va a dormir ahí va a tener una colcha una esponja y una cosa como un colchón él va a dormir ahí y aquí le vamos a hacer algo para que tenga su casita por él va a estar suelto aquí de acuerdo y eso ustedes saben que el inicio del vídeo dijimos que íbamos a hacer una jaula también para pajarito periquito y cosas así miren para ese perro es la jaula grande entonces mire cómo ya esto va desde ahí allá arriba tenemos ocho pies de acuerdo desde ese tubo tiene ocho pies entonces falta ahora hacer como un sistema de de dónde va el zinc ustedes saben que va tipo como una vea arriba un caballete para ponerle zinc allá arriba y aquí atrás le vamos a poner zinc pero aquí adelante vamos a poner unos tubos para ponerle su puerta y su cosa así que ya ustedes saben cómo va nuestra construcción por eso que hemos tardado un poquito más ya que estamos haciendo varios trabajos a la vez estamos haciendo creando el estanque estamos creando la jaula para el perro la jaula para los pajaritos también la otra jaula para otro perro pero eso va a estar vacío eso para cuando anden de moletoso lo trancar ahí vamos ahí también estamos haciendo esta pequeña pared de división pero nada quise hacer esta primera parte de nuestro vídeo para que ustedes vean cómo vamos trabajando porque me parece que después que se nos murieron los peces se murieron los peces no no subimos más vídeos pero vamos a ver qué sucede ahora de acuerdo este vídeo lo vamos a concluir aquí para que ustedes vayan viendo un poco del proceso y no piense que estamos olvidado de ustedes así que no se olviden de suscribirse activen la campanita y venimos muy pero muy pronto con mucho más vídeo para que puedan seguir aprendiendo y vamos a iniciar otra vez con lo de los peces hasta la próxima fácil y sencillo un saludo y ¡Suscríbete!